Un piloto de helicóptero descubrió algo en Australia que conmocionó al mundo entero. Australia está llena de misterios y maravillas. Varios descubrimientos y formaciones naturales lo convierten en un continente increíble, como la ciudad subterránea de Cobra Petty y el hallazgo del pez más grande del país. Pero lo que descubrió un piloto de helicóptero en Australia conmocionó a todos. 10. Fósil de Plesiosaurio de 100 millones de años de antigüedad En diciembre de 2022, cuando unos exploradores de fósiles realizaban su excursión habitual en Queensland, no se imaginaban que harían un gran descubrimiento. Desenterraron el fósil de un antiguo tipo de Plesiosaurio con la cabeza todavía unida. Era la primera vez que se hacía un hallazgo así en Australia. Llamado Elasmosaurus, tenía casi 100 millones de años. Los Elasmosaurus eran una especie de Plesiosaurio de cuello largo, un reptil que coexistió con los dinosaurios durante el Cretácico Superior. Vivían en el mar de Aeromanga, que cubría la mayor parte de Australia hace 100 millones de años. Lo que hizo que este hallazgo fuera muy emocionante fue la recuperación de tanto el cuerpo como la cabeza del dinosaurio, algo poco frecuente para los paleontólogos. Para el Museo de Queensland, este descubrimiento fue como encontrar la piedra roseta para los arqueólogos. 9. Nuevo pez caracol con cabeza de color oscuro Aquí hay otro descubrimiento increíble en Australia. En mayo de 2022, científicos marinos de la Universidad de Australia Occidental descubrieron el pez más profundo jamás capturado en aguas australianas. Se trataba de una nueva especie de pez caracol capturado a 6.500 metros bajo la superficie del Océano Índico. Este pez vivía a temperaturas muy bajas, de 2 grados Celsius. Los investigadores describieron lo transparente que era porque podían ver sus huesos y sus órganos internos. También tenían una especie de gel alrededor del cuerpo que, según los científicos, se descomponía, lo que hacía que el pez fuera delicado. 8. Objeto espeluznante encontrado en la Vía Láctea Mientras unos astrónomos australianos estudiaban el cielo en junio de 2022, descubrieron un objeto muy espeluznante en la Vía Láctea. Se trataba de un extraño objeto giratorio que liberaba una enorme ráfaga de energía de radio tres veces cada hora. El objeto fue descubierto por primera vez por un estudiante universitario que observaba la Vía Láctea con su telescopio en la región de Australia Occidental, conocida como Murchison Whitefield Array. Luego se comunicó a la astrofísica Natasha Hurley Walker, quien descubrió que el objeto se encontraba a 4.000 años luz de la Tierra. Pero era brillante y tenía un campo magnético muy intenso. Lo espeluznante era que el objeto emitía un pulso cada 18,18 minutos. Según la astrofísica, ningún objeto celeste en el espacio ha hecho eso antes. Podría tratarse de un magnetar de periodo ultralargo, algo que solo existe en las teorías. 7. Árbol de la Prisión de Boab Australia alberga un montón de cosas extrañas, pero no hay nada más fascinante que el Árbol de la Prisión de Boab, también conocida como Kunumut. Este extraordinario árbol tiene 1.500 años y se encuentra en Derby, en Australia Occidental. Tiene una circunferencia de más de 14 metros, una hendidura oblonga en la corteza y un centro hueco, que es lo que lo hace tan singular. Este árbol se considera un objeto espiritual para las poblaciones locales de Nikina y Wawa, y tiene mucho que revelar sobre la historia de los asentamientos y el pastoreo de la región. Nadie sabe para qué se utilizaba el árbol, aunque algunos creen que era un lugar sagrado de enterramiento para los aborígenes de la zona. 6. Corazón fosilizado de 380 millones de años de antigüedad En otro descubrimiento marino prehistórico realizado en Australia, los científicos encontraron un corazón fosilizado bien conservado, que resultó tener 380 millones de años. Fue descubierto en septiembre de 2022 y era de un pez que, según los científicos, podría aportar valiosas pistas sobre cómo evolucionaron los vertebrados mandibulados. Además del corazón, el fósil también incluía el estómago, el intestino y el hígado, órganos que se asemejan a la anatomía de un tiburón. El fósil pertenecía a la orden artródira. El nuevo descubrimiento ha batido el récord mundial del fósil más antiguo de un pez con mandíbula. 5. Glifos de Gosford El Parque Nacional de las Aguas de Brisbane, en la costa central de Nueva Gales del Sur, es una zona conocida por sus petroglifos aborígenes. Pero una talla en roca descubierta en los años 70 tiene desconcertados a los historiadores. La roca está llena de jeroglíficos relacionados con el antiguo Egipto. ¿Pero qué demonios hace en Brisbane una pared rocosa con jeroglíficos egipcios? Estos jeroglíficos representaban una imagen del dios Anubis, el nombre del rey Khufu encerrado en el habitual cartucho, y muchos otros símbolos. Mientras que algunos egiptólogos creen que podría tratarse de un engaño, otros afirman que podría haber sido obra de dos príncipes egipcios que naufragaron en el continente australiano. ¿Qué opinas? 4. Cooberpedi Si no te imaginas el concepto de vivir bajo tierra, ve a Cooberpedi, en Australia, donde descubrirás cómo es vivir bajo tierra. Cooberpedi es la única ciudad subterránea del mundo situada en el desierto del sur de Australia, donde las temperaturas alcanzan los 51 grados centígrados a la sombra. En lugar de pagar enormes facturas de aire acondicionado, los 2.000 habitantes de la ciudad viven bajo tierra. Cooberpedi es un mundo surrealista donde encontrarás cosas como salón, dormitorios, cocina y cuartos de baño bajo tierra. Es una ciudad minera fundada en 1915 y es conocida como la capital mundial del ópalo. En la superficie no verás nada, pero si bajas al subsuelo, todo cobra vida con las bien decoradas cuevas, todas conectadas por una red de túneles que sirven de caminos. Gruesos pilares sostienen las viviendas y conductos de aires naturales sirven de ventilación. Cooberpedi tiene su propio mercado, bibliotecas, salones, restaurantes, bares e incluso una iglesia. 3. Wave Rock Wave Rock, en Perth, es una de las formaciones geográficas rocosas más impresionantes del mundo. Aunque no puedes surfear sobre ella, Wave Rock parece una gigantesca ola de agua petrificada de casi 15,24 metros de altura y más de 110 metros de longitud. Esta roca se ha formado a lo largo de más de 2.000 millones de años, a partir de varias capas de piedra. La roca es lo que los geólogos llaman una pendiente acampanada, que se forma en la base de un Inselberg, o Monte Isla, que sobresale de una llanura. Hay muchas formaciones similares en toda Australia, pero Wave Rock es la más espectacular. En realidad, la ola es solo una cara de una colina entera conocida como Hidden Rock. 2. Misterioso tiburón de piel áspera de las profundidades Si pensabas que tiburón daba miedo, deberías observar a lo que sacó un pescador australiano mientras pescaba en septiembre de 2022. No era un pez muy grande, pero tenía un aspecto tan espeluznante que hacía que tiburón pareciera un cachorro. Fue el pescador profesional, Trapman Bermagui, quien compartió su captura en Instagram. Bermagui lo identificó como una especie de pinta roja que capturó a 650 metros de profundidad. Varios pescadores pensaron que se trataba de un tiburón de piel rugosa, pero Bermagui rechazó sus afirmaciones. Se trataba de un tiburón de piel rugosa que también se conoce como una especie de mielga que vive a profundidades superiores a los 600 metros en el océano. Este pez parece una auténtica pesadilla. 1. Señal SOS Mira nuestra imagen en miniatura. Es una señal gigante de SOS escrita en el suelo. Por su aspecto estaba destinado a ser visto desde el aire, y un piloto lo vio. Por eso tenemos una imagen aérea. La señal de SOS resultó ser un gran misterio. Cuando un piloto de helicóptero que sobrevolaba la región de Kulumburu, en Swift Bay, vio el SOS, pensó que se trataba de personas desaparecidas y alertó a la policía. Los agentes de la policía de Kulumburu llevaron a cabo una búsqueda en helicóptero y por tierra, pero no encontraron nada, salvo la evidencia de un campamento. Más tarde, los agentes consideraron que la señal podría haber sido hecha por una pareja que quedó varada en la zona en 2013. El hermano del hombre se presentó para revelar detalles del incidente. Dijo que su hermano John y su compañera estaban en un yate que quedó varado en Swift Bay, a 500 kilómetros de la ciudad de Broome. La pareja escapó de cocodrilos hambrientos y consiguió llegar a tierra en su balsa, donde sobrevivieron con sus raciones hasta que fueron rescatados por otro yate. Ellos son los que hicieron la señal. ¿No fue una auténtica aventura? ¿Qué te ha parecido? Cuéntanoslo en los comentarios de abajo y no olvides suscribirte a este canal. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!